Esa niña se está buena, ay me baila sin pena, pa' que mueva la cadena, con la blanca y la negra. Esa niña se está buena, ay me baila sin pena, pa' que mueva la cadena, con la blanca y la negra. Y si tú quieres que yo te dé, yo te doy sin pena, yo sé que tú estás buena, así que para y frena. Y si tú quieres que yo te dé, yo te doy sin pena, yo sé que tú estás buena, así que para y frena. Esa niña se está buena, ay me baila sin pena, pa' que mueva la cadena, con la blanca y la negra. Esa niña se está buena, ay me baila sin pena, pa' que mueva la cadena, con la blanca y la negra. Me gustan tus caritas lindas de cubana, y ese culo grande como las dominicanas, y las caderas como las colombianas. Contigo mami que me salgan canas, y fuerte, 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 hasta por la mañana. Fuerte, 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 hasta por la mañana. Suena de fila, hoy te chama, no tienes pena, no tienes pena. Y si tú quieres que yo te dé, yo te doy sin pena, yo sé que tú estás buena, así que para y frena. Acuérdate que si tú quieres que yo te dé, yo te doy sin pena, yo sé que tú estás buena, así que para y frena. Suena de fila, suena viejo. Wow, 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 dale pega. Suave, 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 a mi concha esa jeba. Si le gusta a mi tumba, ella sabe, que yo nunca le falla. Ella sabe, que tú estás segura, míteme cadera, déjeme pinta. Saldao, como el bacana. ¡No es el gringo! Esa niña se está buena, hay que bailar sin pena Para que mueva la cadena, con la blanca y la negra Esa niña se está buena, hay que bailar sin pena Para que mueva la cadena, con la blanca y la negra Tú quieres que yo te dé y yo te doy sin pena Yo sé que todo está bueno, el chuma sigue para y frena Tú quieres que yo te dé y yo te doy sin pena Yo sé que todo está bueno, así que para y frena Vamos a quemar tus de corta, estoy loco por meterme en tu sasaya al corta Dime qué hay casera y el dinero no importa, yo bando contra el lujo como quiera la monta Yo le pongo el pie, para que ella vea que no es Si me dice que es parida y estaré Yo le pongo el pie, que más tus amigas bebé Yo le pongo el pie, que más tus amigas bebé Esa niña se está buena, hay que bailar sin pena Para que mueva la cadena, con la blanca y la negra Esa niña se está buena, hay que bailar sin pena Yo le pongo el pie, para que mueva la cadena Yo le pongo el pie, con la blanca y la negra Yo le pongo el pie, mami, mami, salpaje mi bebé en Miami Dale pa' que aprenda Yo le pongo el pie, jaja, salpaje mi bebé en Miami Y si fuera bueno, imagínate ahora que vivo, que llevo Y si fuera bueno, imagínate ahora que tengo dinero No, ya, 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 ya debo, la madre Pues ya, 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 ya ya, ya te voy Y si fuera buena, que niña, no, ya, ya y Gracias por ver el video.